Estrella brillante Estrella brillante Estrella brillante Que no me dejan vivir Con esta copa de licor Voy a matar a mis penas de amor Para nunca más recordarte Mala amor Iván Goye Tu dulce melodía Llevo dentro de mí Un amor que me hace sufrir Es una herida cruel Y me ha dejado tu amor Busco en el cor En medio para el dolor Pura herida cruel Que me ha dejado tu amor Busco en el licor En medio para el dolor Pura herida cruel Que me ha dejado tu amor En esta copa Quiero llenecita de licor Quiero ahogar mis penas Tantos y dolor Quiero borrar esos recuerdos De tu amor Que son tormentos Que no me dejan vivir Que son tormentos Que no me dejan vivir En esta copa llenecita de licor Quiero ahogar mis penas Tantos y dolor Quiero borrar esos recuerdos De tu amor Que son tormentos Que no me dejan vivir Que son tormentos Que no me dejan vivir J.B. Producciones José Lito Bravo J.J. J.J. Estudio J.J. J.J. Oh no Qué emoción